Así lo confirmó la decana de esta universidad, Yalile Jiménez, a TV Sur. Dentro de los proyectos que se vienen para el nuevo año, están dos importantes que están ligados al tema turístico. En el 2020 vamos a desarrollar el proyecto que tiene como nombre Conectividad Estructural y Riqueza de Especies de la Ruta de Enlace entre Áreas Prioritarias del Corredor Biológico Premontano Chirriposa-Vigre. Esto lo va a estar desarrollando nuestro académico, don Adrián Arias. Y además vamos a desarrollar otro proyecto que se llama Rutas Turísticas para el Encadenamiento Productivo y el Fortalecimiento del Liderazgo Comunitario en el Cantón de Pérez Celedón. Esto está como responsable el señor Erick Madrigal y don Ariel Robles. La idea de estos proyectos es apoyar a la comunidad aprovechando una zona de grandes bellezas como es la región sur. La idea es fortalecer lo que tenemos en la región que es el turismo y desde nuestro aporte a la comunidad con nuestros profesionales diseñar estas rutas turísticas. Todos estos proyectos se definieron luego de estudios que se realizaron. Bastante importante con los recursos que tenemos que son bastante limitados, ¿verdad? Entonces hacemos un esfuerzo, hacemos un estudio de lo que el Cantón y la región necesitan y apostamos nuestros recursos a este tipo de proyectos. Además de estos dos proyectos turísticos, el 2020 también traerá dos nuevas licenciaturas en la UNAS de Brunca en Pérez Celedón. Vamos a estar ofertando para el 2020 dos nuevas licenciaturas. Una es en administración de oficinas. Esta es una carrera que empezó a ofertarse hace cuatro años acá, dos generaciones excelentes jóvenes con un perfil bastante integral. Cuando decimos un perfil bastante integral me refiero a que son muchachos con conocimientos de administración, en tecnología, en idiomas, bastante fuertes en estas áreas. Y además vamos a estar desarrollando o ofertando una licenciatura en gestión de negocios turísticos bilingüe. Este es como el plus que tiene esta licenciatura. Proyectos importantes que se vienen en esta casa de estudios en el Valle del General.